Hola, bienvenidos a un video más. En el video anterior que subí de algunas funciones de Facebook, yo tenía este fondo, ¿ok? Este fondo que son mis iconos que se mueven, se mueven para todos lados, gracias al giroscopio de mi teléfono, ¿ok? Está bastante increíble, pero también lo que me gustó es que puedes interactuar con ellos, ve. Aquí tenemos a Facebook y Facebook se va. Y así puedes jugar con todas tus aplicaciones y se lanzan bastante genial. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí está Play Store y lo presionamos y lo lanza automáticamente. Está bastante, bastante funcional. Y en los mismos comentarios de TikTok y en los comentarios de aquí y en algunos comentarios que me mandaron por otras redes sociales, me preguntaron que cómo se hacía este efecto, cómo tienes este wallpaper y ahorita les voy a enseñar cómo tener este súper, súper efecto. Antes de continuar, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Pero lo más importante y con lo que de verdad me ayudarías muchísimo es si por favor compartes este video con todos tus amigos. ¿Vale? Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora sí, ¿cómo vamos a tener esta increíble función? ¿Vale? Vamos a ir a la descripción de este video donde te voy a dejar un enlace. Ese enlace te va a llevar a una aplicación que está completamente gratuita en Play Store. Está completamente gratis y la vas a poder instalar. Yo te dejo el enlace para que vayas más rápido por ella y puedas tenerla rapidísimo. ¿Vale? El icono que se va a generar es este que está por acá que se llama Rolling Icon. ¿Vale? Yo también ya lo tengo por acá. Por aquí lo tenemos. Vamos a lanzarlo desde acá. Aquí está, miren. Lo presionamos. La pantalla que se te va a presentar al principio es esta. ¿Ok? Es muy fácil de usar pero te voy a enseñar algunas funciones rápidas y que son increíbles. ¿Vale? Tienes seis cuadritos, seis iconos. Pero siento yo que los más necesarios son este de aquí arriba, este de aquí abajo y los ajustes. ¿Vale? En estos puedes configurar los iconos, etc. Pero me gustaron esos tres. ¿Por qué? Primero, este que dice papel pintado. Al momento de presionarlo estás activando esta función. Tú le das ahí y automáticamente los iconos empiezan a caer. Si yo no tuviera esta función, ¿ok? Automáticamente cuando lo activara caerían los iconos. ¿Vale? Es importante eso, por eso me gusta mucho esa función. ¿Vale? Es, yo siento que la más importante de aquí. Segunda, tenemos esta que dice icono de aplicación. Esta es muy importante porque gracias a esta función vas a poder añadir o quitar, como aparece en la imagen, añadir o quitar diferentes aplicaciones. La abrimos y te va a mostrar todas las aplicaciones que tienes. Por ejemplo, yo no tengo buble buble y tampoco tengo el agente, el juego de la gente. Vean, no tengo ni buble buble ni el juego de la gente. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle en el agente y vamos a darle en buble buble y nos vamos a regresar. Y automáticamente cuando yo le quite ya van a tener que aparecer esas dos aplicaciones. Le presionamos y caen todas las aplicaciones y mira, buble buble y el juego de la gente. Ya los tenemos. Esa función está increíble porque gracias a esa puedes añadir o quitar aplicaciones. Entonces esta aplicación, esta función y esta son increíbles. Pero la mejor es los ajustes. Gracias a los ajustes vas a poder tener diferentes funciones que están increíbles. Desde este que es el tamaño de los iconos, le damos en pequeño. Nos salimos y ve cómo aparecen los iconos. Están bastante geniales. Se ven súper pequeñitos y siguen teniendo la misma función. Yo los tengo por acá. Si los lanzo, ahí están. Vamos a agarrar alguno y lo vamos a jugar con él. Ahí está TikTok. Hola TikTok. Vamos a agarrar algún otro y lo lanzamos. La cámara. Ya te diste cuenta cómo puedes interactuar con los iconos, pero ahora en tamaño pequeñito. Vamos a lanzar nuevamente la aplicación, ajustes y vámonos a el tamaño medio. Nos salimos del tamaño medio y lo cerramos. Y ve cómo aparecen los iconos. Se ven geniales, pero ahora están en tamaño mediano. Bastante cool. Se ve bastante genial. La función, esta función me encanta cómo se ven. En los iconos medianos se ve increíble. No lo había visto y creo que me voy a quedar con los iconos medianos. Pero mientras, les muestro que yo lo tenía en los iconos grandes, el que ya vieron. Este botón que tenemos aquí también es muy importante. Habilitar fondo de pantalla táctil. ¿Por qué es importante? A mí me gusta mucho tener los iconos para interactuar con ellos. Porque cuando no estoy haciendo nada, me pongo a jugar con los iconos y simplemente los aviento. Ok, simplemente agarro y los aviento. Y me gusta jugar así. Pero, ok, pero si tú no quieres eso porque de repente se abren solitas las aplicaciones. Lo que haces es apagar este botón y lo que haces es que ya no puedo interactuar con mis iconos. Si te das cuenta, ya los toco, los toco y ya no pasa nada. Porque inhabilité el panel táctil para los mismos iconos. Sí se siguen moviendo y eso me gusta. Los quieres como adorno, se ve genial. Porque se siguen moviendo los iconos. Y aquí van a caer todos, fíjate. Se sigue viendo increíble, pero ya no puedes interactuar con ellos. Ok, ahora lo vamos a volver a poner porque a mí me gusta que estén siempre activos. Y por último tenemos esta función que dice seleccionar fondo. Tú le puedes ver aquí en el lapicito, le das en el botón que está aquí arriba y te va a mandar a tu galería. En tu galería tú puedes seleccionar cualquier otro wallpaper y se va a poner automático. Vamos a hacerlo. Ahí está. Yo voy a poner este Bart y le damos simplemente en OK. Automáticamente se cambió aquí el icono del wallpaper y no salimos y vean esta maravilla. Ya tenemos otro wallpaper. Están activos los iconos. Tenemos otro wallpaper ahora de Bart. Y se ve bastante, bastante increíble. Aunque me quedé con la sensación ahorita que estábamos revisándolo de poner los iconos en medio a ver qué tal se ven. Y la verdad es que se ve mucho mejor. Siento yo que se ve mucho mejor el tener así los iconos más pequeños porque te dejan ver el wallpaper con un poquito más de detalle. De verdad una super aplicación. Recuerda que el link te lo dejo en la descripción. Una super aplicación para tener esta función en tu Android y personalizarlo al 100. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias. Yo me despido y como siempre, ¡hasta luego!